Alex Rubio J-Jax Music Ella no aguantó más Desde que te vi Supe que tú eras para mí Pero yo te vi partir por un error Si aún teníamos amor Juntitos los dos Sentíamos una fuerte conexión Pero sudo Cuando te veo mami sudo Y no paro de pensar En tu forma de caminar Y de mirar Pero sudo Cuando te veo mami sudo Y no paro de pensar En tu forma de caminar Y de mirar Con alcohol tú y yo Seguíamos bailando reggaetón Bien pegados juntitos tú y yo Y lo sentíamos en lo interior Yo no te quería ver partir Por ese maldito error Por ese maldito error te dejé ir De mirar oh girl Hey de mirar Baby de record oh baby Tú querías todo muy fácil Mi capa de ozono era muy frágil Y no paro de pensar Y no paro de pensar En tu forma de caminar Y de mirar Pero sudo Cuando te veo mami sudo Y no paro de pensar En tu forma de caminar Y de mirar oh girl Baby yo no dejo de pensar en ti En cada momento que me hacía feliz Cuando me dices que tú estabas pa' mi Y yo te respondí a que yo estaba pa' ti Baby yo no dejo de pensarte Siento que tu recuerdo pa' que yo te gastarte Y eso me agradarte Esa cara se comparte Y me siento que yo no puedo olvidarte Como olvidarte será perfección Sabes que por ti yo perdí a la reacción Aumentaba los látidos del corazón Incluso en el tiempo yo perdí a la noción Y eso me hace complicado Cuando te veo hasta en el pasado Solo me quedé desinteresado Sabes que por ti yo el tiempo es ha pasado Y con el gol Tú y yo Seguíamos bailando reggaeton Bien pegados juntitos Tú y yo Y lo sentíamos En lo interior Oh baby Yeah No, no By the record music That's it No, no Gracias por ver el video.